muy buenas y bienvenidos yo soy sir cloud macflavor y hoy toca dual y sin más dilación aquí os lo muestro es el fobia rda v2 de band y bay pues aquí lo tenemos el fobia rda v2 de band y bay vamos a ver qué contiene la caja pues tenemos el rda tenemos la pieza esta que nos viene para poder cortar a distintas con distintas medidas las patas de las resistencias luego también tenemos un par de drips distintos este de ultem y este y este otro así como translúcido el que nos viene instalado es en negro que es este de aquí y si queréis ver cómo quedan los otros así nos quedaría el drip este translúcido efecto hielo y así nos queda este otro de estética bastante más curiosa que ya lo hemos visto en algún otro rda que ha salido últimamente como el kennedy yo creo que lo mismo hasta se ponen de moda y bueno pues así nos quedaría este drip debajo de la espuma esta protectora tenemos un par de resistencias por ahí podemos ver la información son unas triple fuset de nicrom a 0.3 ohmios también tenemos la bolsita con los destornilladores que tenemos estrella tenemos otro plano y tenemos una llave allen aparte de distintos repuestos de tornillería tóricas tenemos el pin que en este caso es el normal el bc ya se lo tengo puesto y un adaptador para drip tip 510 luego también tenemos el típico manual de instrucciones para el rda que viene en varios idiomas bueno y por aquí tenemos ya el rda tenemos la parte está superior de la campana que es con la que regularíamos la entrada de aire tenemos la entrada totalmente abierta nos deja las tres franjas estas abiertas que tenemos por los dos lados giraríamos para cerrarla hasta la mitad se nos quedarían dos franjas abiertas y cerrarla aún más y dejar sólo una franja abierta que por cierto atomizador de 24 milímetros que ya me olvidaba es un ato de 24 milímetros si quitamos toda la parte de la campana pues ya accedemos al deck que vemos que es un deck que a priori parece que tiene un setup bastante sencillo fijaros la tornillería bueno quizá aquí no lo apreciéis tanto pero la verdad es que tiene unos tornillos que además son tipo alien que son bastante grandotes y se ven bastante de buena calidad esta tornillería la verdad bueno y aparte también podéis ver la piscina tenemos bastante espacio en el interior de la piscina que además con la parte inferior de la campana aún se nos queda más alta tenemos bastante capacidad lo que eso sí tener en cuenta que luego cuando pongamos pero dejadme que la coloque bien que la tenía no la tenía bien puesta aquí con con la parte está de la campana fijaros que las zonas estás de la entrada de aire se meten para adentro y nos reduce más el espacio en la parte esta superior así es como nos quedan las resistencias una vez ya puestas la verdad que es un setup muy sencillito y bastante cómodo tenemos que poner las patitas así en vertical hacia abajo en los huecos apretar los tornillos y prácticamente ya lo tenemos fijaros también que los tornillos están bastante juntitos esto significa que no creo tampoco que sea muy buena idea que no sea lo mejor poner resistencias que sean muy grandes o con muchas vueltas porque las patas quedan más separadas y al intentar juntarlas para ponerlas ahí nos va a deformar un poco la resistencia yo creo que es mejor poner resistencias que no sean tan tan grandes a pesar de que tenemos bastante espacio como podéis ver bueno vais a ver que he cambiado está la iluminación distinta pero es porque os quiero enseñar para la altura para colocar la altura de las resistencias esto lo que vais a tener que comprobarlo es precisamente con la entrada de aire yo lo que os aconsejo es que pongáis primero una y fijaros que por eso he puesto la luz porque es que si no no se acaba de apreciar bien porque con el atomizador en negro cuesta un poco de verlo primero las entradas de aire no son rectas no entran así sino que están un poco inclinadas van hacia abajo un poquito así que esto también lo tenéis que tener en cuenta cuando coloquéis las resistencias pero podéis jugar un poquito precisamente con la altura y ponerlas más arriba un poquito más abajo yo la verdad es que las coloco quizá un poquito altas ahí lo podéis ver que está que la parte superior de la resistencia justamente coincide con la parte más alta de las entradas de aire pero para mí la verdad es que he encontrado bastante buen rendimiento colocando las resistencias de esta manera vosotros ir jugando y probad con diferentes alturas y como más os guste ahí lo dejáis una vez tengáis la altura de una de las resistencias ya a vuestro gusto pues colocáis la otra y las igualáis y luego lo que también vais a tener que hacer es empujar un poquito las resistencias hacia adentro porque si no lo que va a pasar es que os toque el metal por ahí lo veis que el metal esta parte de aquí entra bastante hacia adentro así que tendréis que empujar las resistencias hacia el centro los algodones pues aquí los veis tienen que estar en los extremos pues un poquito largos porque podéis observar que las resistencias quedan muy altas con respecto a la base de la piscina luego también tenemos bastante espacio y no hace falta que quitéis mucho exceso pero sobre todo tener en cuenta la longitud tampoco os paséis simplemente con que apoye en la base de la piscina ya os basta tampoco no os vayáis a pasar de largo y que os sobre demasiado en el interior de la piscina así es como nos quedaría una vez colocados y fijaros en el centro no sé si lo podéis ver por ahí pero los algodones que es lo que os decía si os pasáis de largo va a sobrar demasiado los extremos va a apoyar demasiado exceso en la base y observad que tampoco nos deja tanto espacio en el interior de la piscina así que podría llegar a taparnos la salida del líquido así se nos queda un espacio bastante reducido que luego os explicaré mejor pero esto nos ayuda bastante para el sistema de retroalimentación y su capacidad de drenado y ahora toca empapar bien los algodones y ya lo tenemos listo para probar vamos a ver pues cómo tira este FOBIA V2 os lo enseño con la entrada de aire totalmente abierta y también os lo voy a enseñar con la entrada de aire al mínimo luego lo voy a dejar con la entrada abierta hasta la mitad es decir solamente con dos franjas por cada lado que a mí es como más me gusta este RDA vale así estaría cerrado al mínimo no, no está cerrado al mínimo la verdad es que con el RDA en la versión esta que viene en negro cuesta un poquito a veces de ver con el líquido que se queda en las entradas de aire en la rejilla esta a veces cuesta de ver un poquito en qué punto lo tenemos abierto o cerrado vamos a ver vale ahí lo tenemos con una sola entrada con una sola de las franjas abiertas tiraría de este modo y ahí lo tenéis así es la producción de vapor que tenemos con este RDA ahora pues eso me lo voy a dejar como a mí más me gusta que como ya os he dicho es con dos franjas abiertas solamente que yo creo que es como más equilibrado nos queda vamos ya entonces con el análisis de este FOBIA V2 puntos en contra bueno puntos en contra la verdad es que no le voy a poner porque no le encuentro ningún punto en contra la única cosa que podría deciros es que con este acabado de negro mate si lo estamos manipulando la entrada de aire y tal no es que fuge a ver si apretamos mucho la botella sí que puede llegar a fugar por las entradas de aire pero no es que sea propenso a las meadas simplemente hay que pillarle el punto pero de manipularlo sí que sale un poquitín de líquido va saliendo líquido del que se va condensando en las entradas de aire porque condensa aquí entre lo que viene a ser la campana la parte esta exterior y esta de aquí es como que ahí condensa bastante líquido y bueno de manipularlo sale un poquitín de líquido y con este acabado en mate negro pues se nota se nota bastante ahora mismo tampoco es que esté muy manchado si voy viendo que durante la revisión se me ensucia de estar utilizándolo y tal ya os lo mostraré y se nota bastante con el acabado este como os digo puntos positivos y aquí hablaría de su rendimiento que para mí es un buen punto positivo en sabor está muy pero que muy bien tiene muy buen sabor además saca buenos matices y en golpe también está muy bien y la calada además es súper agradable tenemos una calada que podemos llevarla desde lo más abierta porque cuando abrimos las entradas de aire a tope es una calada de aire muy abundante muy generosa tiene una calada de estas muy 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 abiertas y bueno sí que es verdad que si lo llevamos hasta su punto más cerrado de calada ahí ya flojea flojea se queda corto en sabor se queda corto en golpe para mí el punto óptimo pero esto ya es algo personal porque no es que funcione peor con la calada si la abrimos al máximo funciona muy bien es cuestión de gustos a mí por su calada cuando lo cerramos hasta la mitad para mí es como más equilibrado se queda y a mí más me gusta ahora lo tengo abierto hasta la mitad que antes no os lo he enseñado pues bueno ahora veis la producción de vapor que tenemos cuando cerramos la calada hasta la mitad y dejamos solamente dos franjas abiertas me encanta la verdad es que tiene muy buen sabor y un golpe estupendo pero no sólo esto es que además está muy bien equilibrado ya sé que escucháis muchas veces en muchas revisiones esto de tiene un rendimiento muy equilibrado tiene un sabor muy equilibrado tiene un pero es que la verdad es que este atomizador está muy pero que muy bien equilibrado yo creo que es el encanto de este atomizador precisamente y es que todo está muy bien conjuntado el sabor los matices encajan muy bien con el tipo de calada que tiene y con el golpe que nos da y sin llegar a ser uno de esos atomizadores que están en el top tienen una calada que enamora tiene una calada que engancha por lo menos a mí me ha sucedido esto que me ha enganchado yo he tenido el atomizador durante dos semanas que lo he estado probando he tenido otros atomizadores que también estoy probando y al final el que más he estado con él el que más me he estado llevando ha sido este porque la verdad es que lo he estado disfrutando bastante y todo esto es gracias a su diseño en mi opinión es un atomizador que está muy pero que muy bien diseñado yo no sé si esto les ha salido a Bandi Vape sin querer más o menos han hecho tal y les ha salido redondo el atomizador o se lo han pensado tanto que les ha salido un diseño que para mí es extraordinario pero es que tiene muy buen diseño una de las cosas precisamente que me gusta de este atomizador es que no se calienta en exceso normalmente los atomizadores que son dual y que son completamente metálicos que tienen la campana metálica es que llega un punto que se calientan en exceso si damos caladas muy seguidas hay algunos que incluso a las pocas caladas tenemos que dejarlo ahí para que se enfríe durante un rato porque no lo podemos prácticamente ni tocar con este no sucede incluso aunque estemos dándole bastante a ver llegará a un punto que se caliente pero para mí se calienta hasta un punto que es tolerable y yo creo que el diseño precisamente es una de las cosas que hace que esto no suceda tenemos estas entradas de aire que normalmente lo que hacen es seguir la circunferencia quedan en la parte de fuera y en este caso no lo que han hecho es poner más metal y meter las entradas más hacia adentro yo creo y quizá me equivoco pero creo que esto es lo que hace que nos aísle un poquito mejor de la campana exterior y no se nos llega a calentar tanto otra cosa que nos aporta este diseño es precisamente con estas entradas que tenemos hacia adentro esto nos reduce el espacio interno del atomizador de manera que cuando pongamos las resistencias tenemos que acercarlas al centro porque si no nos tocarían la zona metálica donde está la entrada de aire así que tenemos que acercar las resistencias la una a la otra de manera que se nos va a quedar la resistencia muy pegadita a la entrada de aire y a su vez tengamos la resistencia pegadas la una a la otra las tenemos muy cerquita con lo cual tenemos un espacio muy reducido con las resistencias muy cerquita y a su vez las entradas de aire muy cerquita esto hace que tengamos el sabor que nos proporciona el atomizador que nos suba el sabor y que además tengamos un vapor bastante condensado y bastante denso y aquí tenemos otro punto positivo y es que podemos tener las dos resistencias muy pegaditas y esto cuando lo vayamos a utilizar en modo dripeo la verdad es que mola bastante no podemos hacerlo con otros atomizadores en las que si queremos que sacar más rendimiento del atomizador por el hecho de tener que acercar las resistencias a las entradas de aire que están en los exteriores están más al borde de la campana por narices tenemos que separar las resistencias así que cuando vayamos a dripear si queremos empapar directamente la resistencia o bien quitamos la campana para mojar cada una de las resistencias o inclinamos el atomizador para poder atinar bien en cada una de ellas en este no en este precisamente es que lo que nos pide es que tengamos las dos resistencias muy juntitas así que cuando vayamos a dripear simplemente echamos el líquido en el centro y como están tan pegadas el líquido moja los laterales de cada una de las resistencias y podemos empapar totalmente las resist echando el líquido en el centro y esto la verdad que me parece un acierto y es gracias a su diseño precisamente más puntos a favor pues por ejemplo los drip tips tenemos tres drip tips distintos y los tres van bastante bien incluso este que parece una especie de donut que queda tan pegado a la campana que algunos podrían pensar a priori que no va a ser tan cómodo pues la verdad es que sí es bastante cómodo los tres van bastante bien y bueno pues tenemos esas tres opciones para poder configurarlo otro punto positivo en cuanto a la sencillez del setup es muy sencillo es muy fácil es muy rápido y es súper cómodo porque es poner las resistencias así en vertical apretamos y centramos un poquito y chimpún ya está otro punto muy positivo para mí y que también concierne al diseño y es en cuanto a su sistema de retroalimentación podéis observar que tenemos un par de resistencias que nos quedan muy altas ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un atomizador con resistencias que nos quedan tan altas? pues lo que sucede es que no suelen funcionar tan bien en modo de retroalimentación como si lo estamos usando dripeando ¿por qué? porque están demasiado altas el algodón tiene que tiene que tener mucha caída y esto hace que no drene suficiente líquido hacia la resistencia de manera que no llega a empaparla mucho cuando obtenemos más sabor en realidad es cuando estamos dripeando precisamente por eso porque tenemos mucho exceso de líquido tenemos el algodón totalmente saturado de líquido dentro de la resistencia y con algunos atomizadores que tenemos las resistan altas no consiguen empapar tanto el algodón dentro de la resistencia de manera que no le sacamos tanto sabor pues con este atomizador esto no pasa precisamente porque tenemos este espacio tan reducido y además el algodón por los lados hace que aún se reduzca más bueno pues cuando apretamos la botella podemos subir el líquido bastante hacia arriba si os pasáis ya os digo que os va a salir por la entrada del líquido pero es fácil pillarle el punto y podemos subir el líquido prácticamente hasta la resistencia y ahí depende también de donde tengáis la resistencia podéis jugar un poquito con la altura de la resi yo se la pongo justo a la mitad o sea centrada con respecto a la entrada de aire y prácticamente puedo subir el líquido hasta la resistencia esto lo que hace es que como tenemos tanto líquido tan cerca de la resistencia va a drenar muy rápido y mucha cantidad dentro de la resi de manera que nos va a saturar el algodón ahí en medio y conseguimos muy buen sabor prácticamente conseguimos el mismo rendimiento tanto si lo estamos usando en modo dripeo como en modo bf así que otro punto positivo para el diseño por su por su buen funcionamiento con el sistema de retroalimentación luego de la estética no suelo hablar porque la verdad no lo veo necesario porque es algo muy subjetivo y lo que a unos les parece una preciosidad a otros les parece un horror pero bueno voy a comentarlo a mí personalmente me parece súper chulo este atomizador el aspecto que tiene incluso el acabado este negro en mate a mí que me suelen gustar más los atomizadores con acabados de metal de acero justamente este negro mate me encanta tiene una estética que además con este drip tip que tiene con esta parte de aquí abajo las entradas estas de aire así como como en franja y estos surcos que tiene por aquí tiene como un rollo así como industrial sabes muy macarra y con la calavera aquí en medio la verdad que me parece muy chulo que además con algunos atomizadores así perdón con algunos mods mecánicos de estos que también son en negro mate como podría ser el déjà vu este que ha salido recientemente o el nuevo mage v2 mecánico que tenéis quedan chulísimos conclusiones que saco de la revisión de este fobia v2 os lo recomiendo la verdad es que no puedo no recomendaroslo porque me parece un dual estupendo con muy buen precio y si os ha llamado la atención iros de cabeza porque no creo que os vayáis a arrepentir y la verdad que no tengo nada más que añadir a la revisión solamente puedo deciros que hasta pronto más un 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 Gracias por ver el video